Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. El tema de hoy es el reino de las plantas. Poned atención que empezamos y sé que os va a gustar. Empezaremos con las características. Las plantas son seres vivos pluricelulares. Esto quiere decir que las plantas están formadas por más de una célula. Además, las plantas son autótrofas, es decir, fabrican su propio alimento a partir de la luz del sol y de la fotosíntesis. Y por último, cabe destacar que las plantas no se desplazan. Encontramos dos tipos de plantas. Las plantas sin flores. Las plantas sin flores nunca producen flores y por tanto no tienen frutos ni semillas. Estas plantas se reproducen mediante unas células especiales que están protegidas por una cubierta muy resistente llamadas esporas. Las esporas se dispersan con el viento o con el agua y pueden dar origen a nuevas plantas cuando llegan al lugar adecuado. Encontramos dos grupos principales de plantas sin flores. Los musgos. Los musgos son unas plantas muy pequeñas que viven en lugares muy húmedos sobre rocas, en el tronco de los árboles o en el suelo. Tienen unas hojillas diminutas y un tallito que no posee pasos conductores. Se sujetan al suelo por unos pequeños pelos o raicillas. Las esporas están dentro de un abultamiento llamado cápsula que se forma en el extremo de un filamento que sale del tallito. Pasemos ahora al segundo grupo de las plantas sin flores. Los helechos. Los helechos son mayores que los musgos y también viven en lugares húmedos. Abundan en las orillas de los ríos y en las zonas húmedas y poco iluminadas de los bosques. Tienen un tallo grueso subterráneo. De él salen raíces y las hojas que son bastante grandes. Las esporas de los helechos se forman en la parte posterior de sus hojas en unas zonas de color oscuro llamados soros. Y pasemos ahora al grupo de plantas con flores. Son aquellas que tienen flores, unos órganos en los que se producen las semillas. Las semillas contienen una plantita en miniatura y sustancias alimenticias para ella a fin de facilitar su crecimiento. Estas plantas son muy abundantes y variadas. No tienen flores todo el año, sino en alguna época, normalmente en primavera o verano. Hay dos grupos de plantas con flores. Encontramos las gimnospermas. Estas plantas tienen flores sencillas y poco vistosas. No producen frutos, sino que sus semillas se forman en piñas. Son árboles y arbustos, la mayoría de hoja perenne. Estas hojas suelen tener forma de aguja o de escama. Algunos ejemplos son abetos, pinos y tejos. Pasemos ahora al segundo grupo, las angiospermas. Tienen flores y producen frutos que contienen las semillas. Las flores pueden ser grandes y vistosas, como las rosas, o pequeñas, como las de las encinas. Pueden ser hierbas, arbustos o árboles de hoja caduca o perenne. Algunos ejemplos son el manzano, la amapola, el trigo o el trébol. Y hasta aquí el tema del reino de las plantas. Espero que te haya gustado. Ya puedes estar tranquilo porque sacarás un 10 en el examen. Te dejo por aquí una lista de reproducción que te puede interesar. Suscríbete y activa la campana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.